Comenzaron a llegar a Cúcuta las ayudas humanitarias para venezolanos provenientes de otros países, al Puente La Tiendita, lugar escogido por el presidente Duque como el centro de acopio en esta zona de frontera. Vamos a apoyar desde Cúcuta con el apoyo humanitario en víveres, en seres, medicinas y todo lo que se requiera y tendremos en Colombia uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional. Tan pronto, el presidente Iván Duque confirmó que en Cúcuta se instalaría un centro de acopio al que llegarían 60 toneladas de ayuda humanitaria. Se inició de inmediato toda la logística para recibirlas. Tenemos concedido un modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, donde estamos cubriendo más de 100 kilómetros de frontera con nuestro modelo. Los otros dos centros de acopio estarán en Brasil y en una isla del Caribe. Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones, el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo alcanzó los tres millones, de los cuales más de un millón están en Colombia.